Daphne Caruana Galizia, asesinada en Malta con una bomba Lapa. La explosión mató en el acto a la conocida bloguera periodista maltesa cuando circulaba en su vehículo personal cerca de su domicilio. Según la prensa de ese país, Daphne Caruana había denunciado a la policía hace dos semanas que se sentía amenazada. El primer ministro, Joseph Muscat, ha tachado el asesinato de acto de barbarie y ha ordenado a los servicios de seguridad que dediquen los mayores recursos posibles a la investigación. Daphne Caruana había acusado de corrupción precisamente al gobierno maltés de centro-izquierda y tuvo un papel clave en la revelación del escándalo que forzó elecciones en Malta y que implicaba al entorno de Muscat en los llamados papeles de Panamá con cuentas en paraísos fiscales. Su bloguera Running Commentary, en español contar lo que está pasando. Había alcanzado la cifra de 400.000 lectores. Pero la información que la periodista Daphne Caruana publicaba en él no era nada convencional. La conocían en toda la isla de Malta por denunciar los vínculos del entorno del primer ministro Muscat con los papeles de Panamá. La publicación norteamericana Político la había incluido en una lista muy especial. La de las 28 personalidades que hacen moverse a Europa. En el texto se presentaba el trabajo de la mujer como una cruzada contra la falta de transparencia y contra la corrupción en Malta. El pasado lunes 16 a las 3 de la tarde hora local, Daphne montó en su coche. Un Peugeot 108 aparcado y al girar la llave para arrancar. El vehículo explotó por la acción de un paquete bomba. La periodista de investigación murió en el atentado. Su hijo Matthew, que se encontraba por la zona, encontró los fragmentos del cadáver de su madre esparcidos por aquel terreno calcinado. José Manuel, parece que esta periodista estaba especializada en reportajes sobre corrupción, ¿verdad? Sí, bueno, de supuesta corrupción porque hay que decir que mucho de lo que publicaba no estaba comprobado de manera documental. Pero sí es cierto que Daphne, esta periodista de 53 años, era un auténtico azote para los políticos de Malta a los que investigaba muy de cerca para sacar a la luz las irregularidades de su gobierno. Háblame de casos concretos. Por ejemplo, ¿qué contaba esta periodista del primer ministro de Malta? Entre otras cosas, decía que existían documentos en un pequeño banco de la isla que demostrarían que la mujer del primer ministro tiene una cuenta en Panamá que habría recibido dinero de la hija del presidente de Azerbaiyán. Eso lo ha negado el primer ministro, ¿no? Sí, por supuesto, él asegura que es incierto y además, cuando ha llegado a su conocimiento el asesinato de Daphne, lo ha calificado de un ataque bárbaro contra la libertad de expresión y ha manifestado que no va a descansar hasta que no vea que se hace justicia en este caso. Para ello, por ejemplo, piensa atraer a expertos del FBI para que colaboren en las investigaciones hasta dar con los culpables. Me imagino que la oposición política en Malta andará especulando, digamos. Bastante, un caso... Incluso señalando al primer ministro en algún momento, ¿no? Sí, desde luego. Hay un caso muy significativo que es el de Adrián Delia. Hablamos del líder de la oposición que directamente considera la muerte de Daphne de un asesinato político y por eso solicita una investigación independiente. Y es que son muchos los que ven elementos sospechosos en este crimen. Hay que tener en cuenta un detalle importante, Adolfo, y es que la periodista, dos semanas antes de su muerte, había denunciado ante la policía local haber recibido amenazas. Algunos apuntan a otro hecho singular. Daphne, solo unos minutos antes de morir por la acción de la bomba instalada en su vehículo, había publicado una entrada en su blog. En ella criticaba de manera dura al jefe de gabinete del primer ministro de la isla de Malta, al que acusaba de mentiroso al haberse descubierto una compañía offshore en Panamá, cuyo titular era precisamente el jefe de gabinete. Efectivamente. Les ha impactado mucho a los habitantes de Malta este acontecimiento y, de hecho, fíjate, el pasado martes hubo una manifestación popular, que hay que decir que fue espontánea, frente a la sede de los tribunales de la capital, y al frente de esa congregación de personas estaba el hijo de la víctima, que no solamente es también periodista, sino que además había ayudado a su madre en esas investigaciones que realizaba ella sobre la corrupción de las altas esferas. El hijo se llama Matthew Caruana y ha dicho abiertamente que están inmersos en Malta en un estado mafioso lleno de policías corruptos e imbéciles y tribunales corruptos e incompetentes. Las palabras de Matthew no han pasado desapercibidas. Ha dicho públicamente, mi madre fue asesinada porque se interpuso entre el Estado de Derecho y aquellos que buscan violarlo. A la vez, el hijo de la fallecida ha criticado el comentario ofensivo de Ramón Misud, sargento de policía encargado de esclarecer el crimen. Las palabras de este policía en Facebook fueron, cada cual tiene lo que se merece. Estoy contento. Dejamos Malta y nos venimos a nuestro país. En la madrugada del martes, un taxista de Santurce en Vizcaya ha apuñalado a un compañero en el transcurso de una pelea, de una discusión. Son tres las puñaladas recibidas por la víctima, dos en el brazo y una en el mentón. ¿Qué se sabe de esta historia, José Manuel? Pues la agresión ocurrió a eso de las dos de la madrugada, en la parada de taxis de esta población. Parece que el agresor apuñaló tres veces a la víctima, después se dio a la fuga y cuando llega la policía se encuentra un hombre sangrando abundantemente y rápidamente lo acompañan al hospital de Cruces de Baracaldo. ¿Qué hizo mientras el agresor? Pues es curioso porque ese taxista que tiene 56 años se personó inmediatamente a los pocos minutos en las dependencias de la Archancha donde entregó el arma que todavía estaba manchada de sangre. De momento ha sido puesto a disposición judicial para ser juzgado por un delito de lesiones. Salimos de España para abordar la crónica de sucesos internacional. En este caso viajamos a Estados Unidos, al estado de Maryland. Allí en la ciudad de Baltimore, un hombre realizó un tiroteo en el que fallecieron tres personas, dejando a dos más heridas de gravedad. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo transcurrieron los hechos? Bueno, de momento es poco lo que ha llegado a nosotros. Ocurrió el miércoles en un complejo empresarial a las afueras de la ciudad y el presunto culpable que aún está siendo buscado por la policía se llama Radit Lavit, tiene 37 años y unos testigos han contado que antes del tiroteo se han oído unos gritos y justo después comenzaron los disparos. ¿Hablamos de un tiroteo aleatorio? No, las autoridades creen que no porque parece que el asesino tenía un objetivo claro y que fue a por él. Estamos hablando de cinco víctimas que eran trabajadores de una empresa de granito y de momento los dos heridos permanecen en estado grave en el hospital. De Maryland, de Baltimore, vamos hasta California. La historia el domingo pasado no sobrecogió a todos. Hace tres meses de la que te voy a hablar. Los cuerpos de los jóvenes Joseph Orbeso y Raquel Nugent, de 20 y 22 años respectivamente, habían aparecido en el Parque Nacional de Joshua III después de llevar tres meses desaparecidos. Estaban muertos, pero estaban abrazados. Habían fallecido por disparos. Fueron muchas las especulaciones que se lanzaron al respecto, pero solo ahora se ha llegado a una conclusión que le otorga un cierto aire romántico, ¿no? Sí, se cree que la pareja se adentró demasiado en esa zona desértica del parque y que al final terminaron perdiéndose. Hay que tener en cuenta, Adolfo, que durante el día el calor es abrasador, un mínimo de 40 grados, y que ellos además no tenían apenas agua encima. Sus cuerpos aparecieron bajo un árbol, con la ropa cubriendo sus piernas para que no se quemaran con el sol. Pero no mueren de sed, sino mueren de un disparo. Ahí es donde entra la opinión de los expertos que creen que en esa situación, con un calor intenso, con mucha sed, decidieron quitarse la vida para no seguir sufriendo aquella muerte lenta. Al parecer, Josep disparó a su pareja y luego se suicidó. Pero ese proceso lo realizaron mientras estaban abrazados. La imagen fue, desde luego, impactante. Continuamos en los Estados Unidos, ahora descendemos hasta tierras argentinas, digo, continuamos en América, bajamos hasta tierras argentinas. Para hablar del descubrimiento del cadáver del activista Santiago Maldonado, desaparecido el 1 de agosto cuando participaba en una protesta en la que pedía la liberación de Facundo Uala, líder mapuche, encarcelado y reclamado por la justicia chilena. Así ha hablado la cuñada de Santiago Maldonado, Esquel Chubut, tras el descubrimiento de su cadáver. Nosotros estuvimos desde las 13 horas hasta las 20 al lado de ese cuerpo porque no confiamos en nadie, porque desde el primer momento siempre nos atacaron. No vamos a confiar en nadie, por eso es que estuvimos esas cantidades de horas al lado del cuerpo para que nadie hiciera nada, nadie que lo tocara. La familia de Santiago Maldonado sigue sospechando que se trata de un asesinato, pero las evidencias parece que apuntan en sentido contrario. Eso al menos asegura las autoridades argentinas. Cuando encuentran el cadáver de Santiago en el río, iniciaron una autopsia en la que se determina que el hombre no sufrió violencia de ningún tipo. Sí es cierto que todavía no se puede determinar totalmente la causa de la muerte, pero los forenses apuntan con bastante fuerza a un accidente. Santiago Maldonado se habría ahogado en el río y su cuerpo se habría mantenido flotando durante más de dos meses. ¿Tiene lógica que cayera un río? Sí, en cierto modo sí, porque durante esa manifestación que antes comentábamos, la gendarmería comenzó a dispersar al grupo de manera violenta y así es como se inicia una persecución que provocó que el grupo se fuera separando. Los compañeros de Santiago, de hecho, lo pierden de vista muy cerca de un río que tenían que cruzar para poder escapar. ¿Y la familia en qué se sustenta para hablar del asesinato más allá del escepticismo que producen algunas instituciones argentinas? Pues en realidad no tienen pruebas, pero sí creen que mataron a Santiago sin dejar, vamos a decir, demasiadas huellas en su cuerpo y que luego lo lanzaron al río para que pareciera un accidente. En todo caso, ellos quieren saber toda la verdad y apuntan a que incluso si hubiera sido un accidente, es un accidente a raíz de una persecución por parte de la gendarmería. Es un tema del que se seguirá hablando y te lo seguiremos contando. Cerramos la crónica de sucesos con el caso más reciente. Ha sido la mañana de ayer domingo en el pueblecito Cuevas de Almanzora, en la provincia de Almería. Un hombre de origen boliviano ha matado a su esposa y luego se ha asesinado, aunque es pronto para conocer los detalles. ¿Qué se sabe de esta historia? Sabemos que ocurrió concretamente en una pedanía llamada Burjulú. Los servicios de emergencia recibieron la llamada de una mujer que es amiga del asesino. El hombre, al parecer, la había llamado diciendo que había matado a su mujer, una señora natural de Paraguay, y que pensaba suicidarse, como así hizo, de hecho, al poco de colgar el teléfono. Este matrimonio tenía una hija de ocho años que no estaba en ese momento en casa porque se encontraba con unos familiares. Por lo que parece, no existían denuncias previas.